Es que no puedo continuar así nomás Sin comer las quesadillas de Don Jorge ¿Qué más? Sin un cafecito para amenizar Ana Tello está en la cámara y la neta Si lo sabe hacer muy bien Me captura en los momentos más jocosos Esa palabra es como de Chabelo, ¿verdad? Es como de mi abuelita Este, y la neta También, también, no me cae al cien Aquí estamos en la voz Grabando algunas melodías Mientras viene por nosotros Va a salir al mediodía En la tele Y me va a ver mi amaya en Caetime Ya, loco